Esta propiedad, la cual pertenecía a la Sociedad Industrial Dominicana, La Manicera, ubicada en el municipio fronterizo, partido en la provincia de Dajabón, cuyo propietario en la actualidad es el señor Manuel Carrasco. El señor... Yo la compré en el 2002. ¿A quién? A la Sociedad Industrial Dominicana. La Manicera. Hoy. Hoy, el nombre se llama hoy Mercasí. El señor Manuel Carrasco, el cual posee título de propiedad, ha venido reclamando a los colindantes que las casas que poseen están dentro de los límites de su terreno. Dice que en la actualidad está ganando uno de los casos. Eso está para casación en la capital. Ok. En la Suprema Corte. Yo gané ese caso en Montecritte y en Santiago. Ha ganado dos veces. Sí. Dos veces ha ganado. Sí, sí. Entonces lo pasaron ahora para la capital. Para casación. ¿Y qué casa es esa? ¿Eh? ¿Qué propiedad es esa? Esa es de la misma propiedad, pero ya está en el frente. ¿Quién era el dueño? Doña Mercedes. Ok. La mamá de Olegario. Opingua y síndico. Ahora en fila los cañones con estas humildes familias que por décadas han vivido a las orillas del río Tahuique. El señor José Marciano Tejada dice que sale de su vivienda si le compra. Pero por el otro lado, viendo la difícil situación económica de estas familias, preguntamos si existe la posibilidad de un arreglo. Hay gente que tiene poco dinero. ¿Podría usted ponerse de acuerdo? Si quieren comprar, yo le vendo a cuatro mil pesos en metro. ¿Usted está dispuesto a venderle? A cuatro mil pesos en metro, pero efectivo casi. ¿Cuántas son las personas afectadas? Las afectadas son las de Kiko y la difunta Miseda, que es Aurora, Antonio, Vanni y yo. ¿Pero cuál ha sido la chispa que ha agudizado este conflicto? Ellos tomaron actitudes sin hablar conmigo y ellos tumbaron dos matas de aguacate, una mata de mango. Han abierto tres hoyos con los alambos. Aquí yo no cuento para nada. Entonces él dice que esto no es mío, que yo no puedo estar aquí. Y él dice que yo tumbé dos matas de mango. Yo tumbé una sola mata de mango porque estaba arriba de la casita. Y mire ahí, usted puede presenciar. Que por eso es que ha venido el enemigo. Porque yo hice de ahí para acá que ella se ha puesto en esa condición. Después que me dio el permiso que tumbara ese palo. Porque ella se ha puesto en esa condición. La incertidumbre agobia a estas humildes familias, ya que según ellos, la problemática es el abogado. No puedo de mí tranquilo porque desde que él le puso a su abogado que no iba a desbaratar la casa. No puedo de mí tranquilo. Hasta que yo me contó con el freno y entonces me dirigí a un abogado y el abogado lo notificó. Ok. El abogado del Estado sabrá si ellos tienen derecho que se lo den. Ok. Y si no tienen derecho, entonces que se vayan. ¿Cuál es el abogado suyo? Eh, eh, se llama el coger. Ok. Se vislumbra que hay un tranque, ya que hay una reunión. El señor Manuel Carrasco ha sido invitado, pero este se niega. ¿Usted va a ir para la reunión hoy? No. ¿No va para la reunión? No, porque yo tengo un representante, yo no puedo hablar nada. Las humildes casitas que están a la orilla de un río, áreas protegidas por la ley 6400 de medio ambiente, podría ser el próximo órgano que intervenga en este conflicto, en procura de que haya una solución salomónica y que por lo menos los más débiles no salgan afectados. Para Maguaca Digital, periodismo en tiempo real, al servicio de la comunidad, Tatis Zacarías.